Kenita predijo el futuro de Lissandra y Leandro, Fotos, Agencia 1 La sorprendente predicción que hizo Kenita sobre el futuro de Leandro y Lissandra Autor, C. Z. 15 de agosto, 2018 Yo creo que Leandro va a estar más disponible para la relación, ninguno de los dos se ve como juntos, como de concretar. De hecho, a ella se le ven como muchos viajes, muchos cambios este año. Esta fue parte de la predicción que hizo Kenita en enero pasado en Glamorama TV sobre la relación de Leandro Pena y Lissandra Silva. La numeróloga anunció un preocupante futuro para ambos. Algo que quedó en evidencia tras el quiebre de los ex chicos reality, confirmado por ellos mismos este fin de semana. Kenita vio los números de la pareja y fue tajante, él podría estar más celoso, por ejemplo, etc. Porque ya no va a ser la misma Lissandra del año anterior, porque la energía, la influencia es diferente, este período 5 también se llama la libertad. Ella no va a estar en una energía como el 4, que era su período de 2017, donde sí quería estabilidad, algo más hogareño, otro tipo de cosa. Cuando tú entras en el período 5, ¿qué son los cambios? ¿Quieres sentirte libre? ¿Quieres experimentar? Lea acá la predicción completa de KNITA sobre Leandro y Lissandra en enero pasado. Madre de la escolar que se quitó la vida, Kathy Winter, encaró a Carola de Moras y Rafa Araneda por filtrar audio de Moras. Y Rafa Araneda pidieron disculpas a madre de escolar que se suicidó tras audio filtrado porque Pauli Polati no volvería a un reality. Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile La G.A.L.E.R.I.A. de las 24 horas de la querida Kathy Salosni Los mejor y peor vestidos del evento de Everlast Combat Los mejor y peor vestidos de la Feria Food La G.A.L.E.R.I.R.I.R.I.R.